Música Viajar por el sur de Italia, sorprenderse minuto a minuto por la belleza natural y su muy particular vida social. Vamos por la ruta de la costa amalfitana. Nuestro destino, la maravillosa y emocionante ciudad de Nápoles. Cuando uno llega a Nápoles, dice, ¿y esta ciudad caótica qué es? Y cuando uno se para en estos lugares, dice, ¿y esta belleza qué es? Miren, allí toda la parte de la ciudad. El Golfo, el Monte Vesubio, la edificación y estas vistas maravillosas. Esto realmente es Nápoles. Nápoles la linda. Después de sacar varias fotos de las vistas panorámicas de la bahía de Nápoles y todo su bello entorno natural, comenzamos a recorrer sus calles para visitar los diferentes barrios del corazón de la ciudad. Música Hay muchos lugares que visitar en Nápoles, ya que es una ciudad llena de rincones con encanto, custodiada por el imponente volcán Vesubio y rodeada por una bahía encantadora e imponente. Andar por la ciudad a veces se torna caótica, pero esa es la esencia de un pueblo lleno de colores y encantos. Lo primero que hay que destacar son sus calles estrechas y esos edificios antiguos con balcones con ropa tendida. Nuestro recorrido por toda la ciudad nos llevará a la zona histórica y la plaza más grande de esta ciudad. Música Puedo asegurarles que realmente a Nápoles hay que descubrirlo Y cuando llega a este lugar se da cuenta que esto es una mezcla entre bellezas naturales con historia y cultura. Yo estoy ahora en este momento en la plaza del Plesbiscito, justamente en lo que es el centro histórico. Nápoles se divide entre lo que es la historia y lo antiguo, lo histórico y lo antiguo. Lo vamos a ir descubriendo. Música Y estamos en la plaza principal. ¿Es la plaza más grande de la ciudad? Sí, este es el casco antiguo, el casco histórico de la ciudad, la más grande porque toda la ciudad de Nápoles está formada por calles muy pequeñas. Cuando Alfonso Garagón conquistó el reino de Nápoles y para, claro, demolir el poder de los varones empezó a decir a la gente que en lugar de vivir en la zona periférica de la ciudad, todo el mundo tenía que vivir en el centro ciudadano, solo que se olvidó de un problema, que en Napoleón era muy pequeña, no había muchos lugares donde construyeron. Y el crecimiento propio? El crecimiento propio se desarrolló en esta zona, por eso se formaron palachos muy altos, calles pequeñas y alguna vez nunca entraba el sol. La historia de Nápoles es una de las más ricas de Italia. Debido a su pasado como colonia griega y su influencia normanda, española, francesa y austríaca, entre otras, lo que hace de esta ciudad algo único en el mundo. En esta plaza central se encuentra el Palacio Real como corazón arquitectónico y referente de la historia de Nápoles y sus reinados. La plaza del Plesbiscito es la más amplia de toda la ciudad y alrededor de ella, además del Palacio Real, se encuentran varios hitos relevantes de la ciudad como la Basílica de San Francisco de Paula. Donatella, otro de los monumentos que tenemos en esta plaza tan importante es esta, la Basílica, ¿no? Y yo te escuché que contabas algo muy especial, el porqué de todos estos arcos que se pusieron alrededor. La iglesia ha sido fundada en 1816 como ofrenda por parte de Fernando de Borbón cuando hubo la restauración borbónica. Cuando regresó Fernando de Borbón, encargó la construcción de esta iglesia. El primero núcleo se ha construido solo la iglesia, que era muy parecida al panteón, era su estructura al panteón de Roma. Solo que luego, cuando regresó desde la ventana, el salón del trono, miraba la iglesia y todos los barrios que estaban atrás, barrios donde vivía gente pobre, por eso palacios muy mal arreglados, sin belleza. Pero no me gusta, hay algo que tenemos que cambiarlo, demolir la parte antigua no se podía. Y por eso el arquitecto que se ocupó de la iglesia pensó de construir, acuerdándose del proyecto del colonnado de San Pedro, algo parecido. Así que daba la impresión de abrazar los hieles en una plaza. Cuántas historias, ¿no? Cuántas historias vamos descubriendo. Y aquí tenemos dos estatuas que flanquean la entrada. Son padre, hijo. Carlos III de Borbón, su hijo Fernando de Borbón. La ciudad no solo ofrece una rica y curiosa historia, sino también es reina de una belleza arquitectónica maravillosa que también hay que disfrutar. Una de esas obras magníficas es la Gran Galería Humberto Primo, un emblema local proyectado a todo el resto de Italia. Otro de los lugares que es imposible dejar de visitar es esta galería, la Galería Humberto I, el padre de Vittorio Manuel. Allí donde pudimos ver en alguna oportunidad la galería, justamente que se encuentra en la ciudad de Milán. Vamos a recorrerla. Y me he parado justamente en este lugar porque saliendo de una de las puertas de la galería, nosotros nos encontramos con el teatro más antiguo de Europa, el Teatro San Carlos. El Teatro San Carlos, el Castillo Castel de Lobo y la estatua ecuestre de Carlos III en medio de la Plaza Central son algunas de las principales obras arquitectónicas que nos muestran la calidad cultural y artística de la esencia napolitana de todos los tiempos. Pero no olvidemos el costado gastronómico de esta ciudad y visitar la cafetería más tradicional de la ciudad es algo imperdible. Bueno, y si uno está en esta plaza principal, la plaza más grande y más importante podríamos decir de Nápoles, ya que se encuentra el Palacio Real, la Basílica, también se encuentra este café. Este café al cual uno tiene que entrar y tomarse un tiempito y disfrutar. Café, gran café Cambrinus. Recuérdenlo por si vienen aquí a Nápoles. Después de disfrutar de un lugar maravilloso que me permitió conocer al napolitano y sus ricas propuestas gastronómicas, el recordido ahora nos llevará a otro sector de la ciudad. Nosotros hemos estado en la parte histórica donde se encuentra la Basílica, donde se encuentra el Palacio Real, pero esta es la parte más antigua. Y les cuento que esto fue una casa privada, fue una casa de una familia llamada San Severino, que era muy poderosa y tenía mucho dinero, pero en un momento dado realmente se fundió y los jesuitas le compraron este lugar para la iglesia. Toda esta zona antigua de Nápoles tiene un sinfín de curiosidades y esta antigua casa, con esta particular fachada de piedras y que fue convertida en iglesia, es algo emblemático que nos habla del costado místico de esta ciudad. Tiene una cantidad de piedras, ¿por qué fueron colocadas todas esas piedras? La piedra era, en el 1500, sobre todo en el norte de Italia, había la costumbre de poner como decoración, como adorno a las fachadas principales de los edificios, este tipo de piedra que se llama en italiano punta de diamante. ¿Por qué cada piedra tiene un grafiti? Un grafiti, un símbolo, porque era una especie de firma que dejaban las personas que trabajaban a las obras de la iglesia, cuando cortaban las piedras, solo que aquí se dice que antiguamente existían talleres que conocían algunas fórmulas mágicas, si podemos decirlo así, que colocando estos símbolos en la justa forma podían traer buena suerte. Y la leyenda dice que probablemente alguien quiso hacer un despecho al dueño, en lugar de ponerlo según la forma justa que tenía que hacer, la puso al revés, por eso en lugar de traer suerte, se fundió todo. También me llama la atención esa torre, ese monumento. Un monumento que se llama obeliscos, un monumento de mármol construido siempre a la mitad del 1700, y en la parte alta está representada la estatua de la Inmaculada Concesión. El interior de esta iglesia es bello, artístico y emotivo, como prácticamente todos los templos que existen a lo largo y a lo ancho de esta ciudad del sur italiano. Pero sigamos conociendo otros rincones interesantes de este barrio antiguo de Nápoles. La vía San Gregorio-Armeno es quizá el lugar más colorido y cultural de la esencia napolitana. Aquí se encuentra lo más bohemio de la ciudad con la particularidad de ser un punto turístico donde se consigue la famosa artesanía del Belén de Nápoles. Y aquí está el espíritu napolitano, sin ninguna duda. Miren, a medida que voy transitando la calle Toledo, me voy encontrando con estas calles que la van cruzando. Por aquí sí pueden cruzar autos y motos, pero es permanente. Bueno, ustedes ven las motos permanentemente, los autos que atraviesan la calle, y yo sigo por la peatonal. Sigo disfrutando. Realmente es un lugar maravilloso para visitar y conocer la cultura artística de este pueblo tan particular que, además de tener una perfecta arquitectura que la UNESCO reconoce como patrimonio cultural, también tiene expresiones artísticas de excelencia hechas con manos napolitanas. Ya conocimos parte de esta maravillosa ciudad que tantos recuerdos nos trae de algunos de nuestros abuelos. Ahora es momento también de disfrutar de los paisajes naturales que ofrecen la costa de Nápoles y su gran bahía amalfitana. Allí está el Monte Vesubio, con su solemnidad amenazante, una constante actividad volcánica que forma parte de la propuesta turística. Desde aquí se puede disfrutar de las regiones costeras con playas frente al imponente mar Tirreno o hacer algunas excursiones a las islas más famosas del sur de Italia. Pero eso será una nueva invitación para disfrutar en próximos programas, porque desde Nápoles viajaremos a la región del mar Adriático en el oriente de Europa para continuar nuestra travesía maravillosa por las famosas Islas Dálmatas. Cualquiera de estos lugares que estás disfrutando podrían ser tu próximo viaje para el próximo 2023. ¡Mirá! Porque ya tenemos abierta la preventa para el próximo año con precios congelados y promocionales hasta el 30 de noviembre. Israel, salida grupal de 10 días. Turquía, a puro lujo, 14 días. Mi primer viaje a Europa, salida grupal de 19 días. Capitales imperiales europeas, 16 días. Escocia e Inglaterra, salida en grupo de 12 días. Turimirt Internacional. Turimirt te invita a sus viajes exclusivos diseñados a tu medida. Vamos a la maravillosa Croacia y le sumamos un yate privado por las fantásticas Islas Dálmatas, con media pensión y el mejor servicio. Llámanos y conoce los detalles porque quedan muy pocos lugares. Las maravillas y la cultura de Centroamérica, el Caribe y México siempre nos atrapa y nos invita a disfrutarlo. Te preparamos un paquete más que especial para que disfrutes esta tierra centroamericana. Viví las culturas de México y Puerto Vallarta. 15 días con aéreos y traslados. Hoteles de primera categoría con desayuno y comidas incluidas. Todas estas promociones las tenés a un precio promocional en Turimirt Internacional. Otra hermosa mañana y otro hermoso día que bajamos de nuestro crucerito a Santi Espíritu para seguir mostrándote cosas, en este caso a Córchula. Bueno, aquí vamos a descubrir un montón de cosas. ¿Siempre soñaste pasar un fin de año en Nueva York? Ahora, podés hacerlo realidad. Preparamos una promoción especial que la podés hacer solo, en familia o con amigos. Cinco noches en el Hotel New Yorker, con tour alto y bajo por Manhattan incluido. Resort Free. Y un viaje inolvidable por una de las ciudades más vanguardistas y divertidas del mundo. Llámanos y te contamos todos los detalles. Tenemos promociones especiales. Cualquiera de estos lugares que estás disfrutando, podrían ser tu próximo viaje para el próximo 2023. Mirá. Llámanos y te contamos cada detalle de estas increíbles promociones. Turimirt Internacional. Tenemos destinos promocionales para que viajes ya al mejor precio del mercado. Llámanos y diseñemos tu próximo viaje. Turimirt te invita a sus viajes exclusivos diseñados a tu medida. Vamos a la maravillosa Croacia y le sumamos un yate privado por las fantásticas Islas Dálmatas. Con media pensión y el mejor servicio. Llámanos y conoce los detalles porque quedan muy pocos lugares. Quienes nos siguen semana tras semana ya tuvieron la oportunidad de comenzar este mágico viaje por las Islas Dálmatas en la región de Croacia. Ya conocimos algunos puntos cargados de historia y naturaleza y hemos disfrutado desde el mar de paisajes naturales y arquitectónicos inimaginables. Hoy nuestro viaje continúa, en este caso por sitios que no podemos dejar de conocer. ¿Qué cantidad de barcos no es cierto? Bueno, esto me indica que hemos llegado a otra de las islas que vamos a visitar. En este caso se trata de Corchula, una isla de unos 17.000 habitantes en la cual vamos a encontrar construcciones del año 1300. Pero el popular de la gente dice que aquí nació Marco Polo. La mañana nos sorprende llegando a un puerto maravilloso y colorido. Un lugar más que interesante que nos propone un día descubriendo sitios bellos y con mucha historia. El lugar pertenece al archipiélago meridional de las Islas Dálmatas. Tiene un poco más de 46 kilómetros de largo por no más de 8 kilómetros de ancho. También es una región serrana con mucha vegetación, siendo el Cerro Clupa el más alto con unos 600 metros de altura. Un entorno de privilegio con estas montañas, esta muralla y los barcos allí aparcados. La isla más cercana a Dubrovnik, una isla de 17.000 habitantes que vamos a visitar ahora. Les puedo decir que esta isla es la combinación perfecta, sin ninguna duda. Miren, las colinas repletas de vegetación y en muchas de ellas hay plantaciones de viñedos. Por lo tanto, aquí se puede degustar un riquísimo vino. En alguno de estos restaurantes que uno va encontrando aquí. Allí la ciudad medieval, acá el mar. Y por supuesto, bordeando todo esto, vamos a encontrar las playas. Saben que buscamos hasta los últimos rincones para mostrárselos. Y también, por supuesto, las cosas bien curiosas. Por lo tanto, miren, a través de una finita escalera subimos a esta torre que nos encontramos acá con toda esta gente disfrutando, tomando sus riquísimos tragos aquí en esta isla que tiene estas vistas maravillosas. Aquí casi todas sus calles son peatonales y con sus antiguos empedrados. Hay edificios emblemáticos como la Catedral de San Marcos, que comenzó su construcción en el 1300 y finalizó 300 años después. Muchos de los que vienen a esta isla llegan atraídos por la propia historia del famoso navegante Marco Polo, que aquí tiene mucho para contar sobre sus travesías en tiempos del comercio marítimo entre Europa y Oriente. Uno muchas veces puede creer o no puede creer y generalmente en los lugares dicen, sí, aquí nació, aquí vivió. Exacto. En muchas partes del mundo dicen Marco Polo nació aquí. Y bueno, pues en esta ciudad de Córchula, en la isla de Córchula, también dicen que en el siglo XIII Marco Polo nació en lo que hoy en día es el casco histórico, lo que sería la casa natal de él. Sin embargo, lo que sí se sabe es que en Venecia no había apellidos Polo, y no hay apellidos Polo en este momento, pero sí que hay apellidos Polo en Córchula. Ah, entonces ahí tenemos que pensar un poquito más que... Exacto. Y además, durante una batalla, pues que Marco Polo tuvo con Génova, pues cerca de Córchula llegó esa batalla y Marco Polo fue preso en la isla de Córchula. Así que esa ya es la otra prueba de que prácticamente Marco Polo tenía mucho que ver con estos lugares. Esta sería la puerta continental, porque después tenemos otra que sale al mar. Esta parte de la ciudad medieval, totalmente amurallada, que fue principalmente habitada por los griegos antes de Cristo. Luego llegaron los venecianos y se quedaron tan solo 400 años. Así que vamos a recorrer. Más allá del atrapante relato sobre Marco Polo, la isla tiene también un gran patrimonio arquitectónico e histórico de los tiempos medievales, con su particular fortaleza que encierra a la antigua ciudad fortificada. El visitante que llega a esta isla emblemática de las Dálmatas queda fascinado por todo su tesoro histórico y arquitectónico. Tesoro que en los últimos años está siendo reconocido como sitio de gran interés turístico. Tanto por los europeos como por el resto del mundo, que llega a este continente y descubre las bellezas de Croacia como algo nuevo, a pesar de tener varios siglos de historia. Recorrerla es hermoso, porque uno va entrando a las pequeñas iglesias, a los pequeños monasterios, y les cuento que Corchula forma parte del archipiélago de la Dálmata Central, y esto compone 279 kilómetros cuadrados, en donde vamos encontrando varios pueblos, pero Corchula es la más importante y la más grande. ¡Gracias! 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 Antes de seguir nuestro viaje en el crucero, disfrutamos de las primeras horas de la noche en la isla, descubriendo una movida interesante de bares, restaurantes, y sus principales edificios totalmente iluminados. Con la nostalgia de seguir conociendo un poco más de esta maravillosa región europea, seguiremos con el viaje de hoy, ya que en minutos navegaremos los mares del mundo, descubriendo más curiosidades interesantes sobre la vida a bordo de un crucero de placer. Cualquiera de estos lugares que estás disfrutando, podrían ser tu próximo viaje para el próximo 2023. ¡Mirá! Música Llámanos y te contamos cada detalle de estas instalaciones. ¡Increíbles promociones! ¡Turimir Internacional! Turimir te invita a sus viajes exclusivos diseñados a tu medida. Vamos a la maravillosa Croacia y le sumamos un yate privado por las fantásticas Islas Dálmatas, con media pensión y el mejor servicio. Llámanos y conoce los detalles porque quedan muy pocos lugares. ¿Siempre soñaste pasar un fin de año en Nueva York? ¡Ahora podés hacerlo realidad! Preparamos una promoción especial que la podés hacer solo, en familia o con amigos. Cinco noches en el Hotel New Yorker, con tour alto y bajo por Manhattan incluido. Resort Free. Y un viaje inolvidable por una de las ciudades más vanguardistas y divertidas del mundo. Llámanos y te contamos todos los detalles. Tenemos promociones especiales. Tenemos destinos promocionales para que viajes ya al mejor precio del mercado. Te invitamos a España para descubrir Madrid, Andalucía y la Costa del Sol. 14 días incluye aéreo, traslados, hoteles con desayuno, paseos más 8 comidas de regalo. No podés perderte este paquete que además tiene un precio increíble. Consultanos y ya comenzá a viajar. Uno puede soñar con un viaje arriba del auto, puede soñar que está volando en un avión o puede soñar que está a bordo de un crucero. Por eso yo estoy con el especialista, con Gerardo Ducó, que me va a contar un montón de cosas. Sí, la verdad que tenemos muchas novedades. En principio quiero agradecerte, agradecer a la gente la gran repercusión que tuvimos con el transatlántico que sale ahora, dentro de pocos días. En poquitos días ya deben estar preparando la valija, viendo qué ropa ponen, porque son unos cuantos días. Unos cuantos. Se fueron a París y volvían embarcados desde Marsella. Así que muchas gracias por la gran repercusión que tuvimos y todos los llamados. Estamos todos felices y contentos. Así que muy, muy agradecidos. Además que lo bueno y lo versátil de los cruceros es que hay cruceros por todas partes del mundo, de todas las duraciones y de todos los destinos. Y esta vez, ¿sabés qué pensé? Digo, cuando pensamos en un crucero, pensamos en que tenemos que tomar un avión. Y esta vez dije, tenemos la oportunidad además como única, en el mes de febrero del año que viene, de hacer un crucero casi 90% por la Argentina. ¿Qué te parece? Guau, me parece sensacional. ¿Cuántas veces ustedes nos están pidiendo? ¿Y cuándo Argentina? ¿Cuándo Argentina? Bueno, ¿para qué está Gerardo? Para que nos lleve en barco a recorrer nuestra querida Patagonia. El territorio patagónico tiene geografías inigualables y muy reconocidas en el mundo entero. Pero si este territorio lo recorremos desde su litoral marítimo a bordo de un crucero de placer, la experiencia se transforma en algo único, aventurero e inolvidable. Pero, ¿cómo es este crucero? Ocho noches y me voy a ir a la Patagonia. Contame un poquito qué es lo que tiene este crucero. Mirá, yo mirando el programa tuyo de hace 15 días, me inspiró a hacer este crucero porque vos mostraste hermosas imágenes de Ushuaia. Y vos sabés que yo no conozco Ushuaia. Guau. Entonces dije, bueno, la verdad que el sur argentino está muy bueno, tenemos que pensar en conocerlo y en llevarlos en crucero. Contame a mí y a todos ellos cómo será el recorrido. El 24 de febrero vamos en avión, Buenos Aires-Ushuaia. Bien. Nos quedamos una noche en Ushuaia, en un hotel tres estrellas con desayuno. El inicio de este viaje que hoy nos propone Gerardo parte desde uno de los lugares más lindos de Argentina y el mundo, la ciudad de Ushuaia. Este punto turístico permite hacer un sinfín de actividades, conocer lugares naturales y un poco de la historia de la ciudad más austral del mundo. Pero sé que hay algo muy, muy especial, me parece, ¿no? Sí. Embarcamos entonces. El 24 nos tomamos el avión, hacemos una noche en Ushuaia, embarcamos el 25, para el primer día hacer una navegación turística por el Cabo de Hornos. Bien, divino. Bueno, cuando termina la navegación del Cabo de Hornos, al día siguiente vamos a ir a una escala que para todos los argentinos es sensacional, es como muy vivida, como muy sentida, que son las Islas Malvinas. ¡Guau! Todos, todos los argentinos las tenemos en nuestro corazón. ¿Y quién no quiere llegar ahí? No, además no hay muchas posibilidades de tomarse un vuelo y hacer vacaciones en Islas Malvinas. Exacto. Entonces, el crucero nos permite esta oportunidad. Islas Malvinas no tiene un puerto donde el barco pueda atracar. Bien. Entonces tiene que fondear a, no sé, 500, 600, 700 metros y se hacen tender desde el barco hasta el puerto. Ah, es una experiencia fabulosa. Es una experiencia fabulosa. Pero algunas veces las condiciones climáticas no son favorables y el barco tiene que cancelar la escala de Islas Malvinas. Bien. Dejame hacer una aclaración de eso. Dale. Yo siento, como nosotros somos especialistas y somos responsables de dar esta información de que es una escala sujeta a condiciones climáticas. Perfecto, perfecto. Es mi responsabilidad, mía y de cruceros.com, digamos, ¿no? Me parece perfecto, sí. Bueno, después de Islas Malvinas vamos a Puerto Madryn. Puerto Madryn. Qué lindo, qué lindo. Y aparte en verano es maravilloso. Sí, seguro. Mirá, te bajás del barco y a 50 metros, si querés, te bajás con la reposera, que no tenés, pero a 50 metros del barco está la playa. Con la toalla, con la toalla que usamos para ir a la pileta, con esa nos bajamos y vamos a la playa de Puerto Madryn. Viste que tiene una playita súper linda. Sí, hermosa, hermosa, hermosa. Si el tiempo ayuda es casi como estar en Brasil. Bueno, además otra cosa, en ese tiempo, en esa temporada, el clima allí en Puerto Madryn es magnífico y el agua es templada. Es templada y es celeste. Realmente la playa es hermosa. Como siempre, sin importar el clima externo, todo se disfruta en estos días de navegación. Hay cruceros que tienen casinos y salas de juegos dentro de ellas. Otros cruceros ofrecen una serie de actividades lúdicas, como aprender a sacarle sonido a algún particular instrumento de diferentes partes del mundo. De Puerto Madryn nos vamos a Montevideo. ¡Guau! Eso, qué lindo. Además, está precioso Montevideo. Está cada vez más linda Montevideo. Exactamente. O sea que hacemos una recorrida magnífica. Magnífica. Y además tengo otra sorpresa, Mirta, que es, que también pasa muy pocas veces, que es, de Montevideo llegamos a Buenos Aires el 4 de marzo. El 4, el barco ya está en el puerto de Buenos Aires, pero funciona como hotel. Hacemos una noche en el barco, pero anclados en el puerto de Buenos Aires. Para la despedida, para todos los brindis, la despedida es un crucero fabuloso. ¿Cuánto cuesta esto, Gerardo? ¿Te acordás? Lo quiero decir bajito, porque de verdad tenemos muy pocas cabinas para esto. Ah, hay que estar atento entonces. Hay que estar atento. Tiene un precio, un camarote interno, de 1.600 dólares por persona. Buenísimo. Espectacular. Esto es imperdible, Gerardo. Imperdible. Me encantó, pero nosotros tenemos sorpresas. ¿Te convencí o no te convencí que tenemos que hacer un sorteito para todos ellos? Vamos a... Primero nos tienen que seguir en Instagram. Esa es la clave. Bien, bien. Nos tienen que seguir en mundovisual.tv y nos tienen que seguir en crucero.com.ar. Entonces vamos a hacer un sorteo en un mini crucero que sale del puerto de Buenos Aires hacia Uruguay de tres noches con Costa Crucero. ¡Ay, qué maravilla! Pero bueno, no se lo pueden perder. Ya, 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 ya. Entonces, Instagram. Seguirnos. Instagram, mundovisual.tv, crucero.com.ar, cruceros de tres noches saliendo del puerto de Buenos Aires. Lo único que tienen que gastar en este sorteo, en este premio, es pagar las propinas a bordo y las bebidas que quieran consumir. Después está todo absolutamente incluido. Ya te pones a soñar. Empiecen todos allí a chatear, a ponernos allí. Me gusta porque en estos días ya sale la publicación en Instagram y todos ustedes van a estar concursando por este magnífico premio. ¿Querés hacer algo diferente en las próximas vacaciones? Mi nombre es Gonzalo y me encantaría que navegues por la Patagonia y las Islas Malvinas con este paquete todo resuelto. Salís el 24 de febrero con un vuelo de Buenos Aires hasta Ushuaia. Con equipaje incluido, te llevamos del aeropuerto hasta el hotel. Te hospedás una noche con desayuno incluido previo al embarque. Y el 25 de febrero inicias esta gran experiencia a bordo del Zafir Princess. Recorrerás durante ocho noches Cabo de Hornos, Islas Malvinas, Puerto Madryn y Montevideo. Y regresas a Buenos Aires el 5 de marzo. Este paquete todo resuelto desde 1.600 dólares por persona. Te vamos a incluir el seguro de asistencia al viajero. Comunicate con nosotros al 0800 345 2100. Te esperamos. cruceros.com Micheluzzi, un estilo de calzado con diseño y calidad ideal para vos. Entra a nuestra tienda online y conoce todos los modelos. En Instagram, arroba Z. Micheluzzi. Este invierno venía a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río, Do y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. Aprovechando que el crucero de hoy nos dejó cerca de la región del Río de la Plata, los invito a conocer una joya turística a no más de 60 kilómetros de la gran ciudad de Buenos Aires. Un destino considerado como uno de los lugares más lindos, coloridos y románticos de Uruguay, la ciudad de Colonia del Sacramento. Y cruzamos el charco porque queríamos venir a este lugar que se encuentra tan cerquita de Buenos Aires y empezar a conocer, empezar a descubrir Colonia del Sacramento. Hoy, esta ciudad uruguaya, muy próxima a la Argentina, tiene una variada oferta para hacerse una escapada de fin de semana o simplemente un día de paseo, ya que en tan solo poco más de 40 minutos el barco une ambas ciudades y se puede regresar en el día. Para aquellos que quieran pasar una estadía inolvidable, Colonia tiene hoteles de categoría con canchas de golf y spa para el mejor relax. Hay otros establecimientos hoteleros rurales con actividades enriquecedoras, como cosechar hortalizas de una huerta orgánica para preparar su propio almuerzo. También se pueden visitar las iglesias más antiguas del río de la Plata y vivir minutos únicos con los mejores atardeceres de Sudamérica sobre las orillas del río de la Plata. No saben la hermosa vista que tengo, pero miren, aquí a mi derecha está el casco antiguo, por lo tanto es muy fácil llegar aquí a la Rambla. Porque aquí es donde se encuentran todas las cervecerías, todos los barcitos, donde uno viene a esperar algo muy importante, que es la caída del sol. Al caer la tarde, los bares, restaurantes sobre la costanera o las cervecerías artesanales son también una muy divertida propuesta. Bueno, mi vinito listo para degustar este rico plato que ha preparado el chef, que se llama 6H. Bueno, es una rica carne asada con una salsita de hongos y tengo esto amarillito que es harina de maíz, polenta diríamos nosotros. Pero el plato fuerte de Colonia del Sacramento es la visita a la ciudad antigua de los tiempos portugueses. Bueno, estamos en la puerta de la Ciudadela, ya veo toda la muralla que, por supuesto, fue utilizada para contención de las diferentes invasiones. Aquí es donde se instaló la primer colonia allá por el año 1680. Así que nos vamos juntos a recorrer. Aquí todo cambia y se transforma en un paseo mágico, como si el tiempo no hubiera pasado. A medida que vamos recorriendo, vamos encontrando todos los vestigios de esta historia, ¿no? Porque llegamos a esta calle, la calle de los suspiros, porque por aquí pasaban los que eran condenados a muerte. Pero hay otra historia que dice que por aquí había muchísimos prostíbulos y entonces por eso el amor estaba presente. Así que la vamos a recorrer. La zona más antigua del 1700 conserva construcciones y empedrados de los tiempos donde todo esto era colonia portuguesa. Nosotros estamos acá en esta casa, en la puerta de esta casa, que tiene esta fachada, el típico color portugués. Es una casa del año 1720 que conserva todo, todo el entramado de sus paredes, allí con la piedra laja metida. Pero adentro hay una hermosa galería de arte que vamos a visitar ahora. La historia cuenta que este punto estratégico del río de la Plata se disputaba entre los colonos portugueses y españoles para controlar el paso de los ingleses hacia Buenos Aires. Esto hizo que durante años fuera netamente portugués y luego recuperado por los españoles que le dieron un nuevo estilo a la construcción de la ciudad amurallada. La nueva colonia del Santísimo Sacramento conserva su historia allí cuando uno la va visitando recorriendo sus callecitas empedradas. Pero luego de recorrer todo eso, uno llega hasta este lugar y se encuentra con este faro, que también es un emblema de colonia, ya que desde aquí se controla el tránsito de los barcos. Este faro fue construido en el siglo XIX. Todo este barrio histórico es peatonal, conservando todo como patrimonio cultural. Hay zonas de recorrido histórico con museos y puntos emblemáticos. Y quise llegar hasta aquí, hasta el lugar donde se encuentra la Basílica del Santísimo Sacramento, que fue recuperada en el año 1957, pero que aún conserva los muros de piedra y ladrillo portugueses y la concepción de una sola nave. Dentro de esta misma zona podemos disfrutar una muy interesante oferta de textiles orientales y también bares muy románticos, donde se puede almorzar o cenar sentados a la vera de las empedradas calles. Es lindo venir con mucha tranquilidad y tratar de recorrer todas estas callecitas. Esta, por ejemplo, que se llama Calle de la Playa. Pero, ¿qué voy encontrando? Voy encontrando algunos barcitos, algunos lugares donde puedo comprar regalitos. y esto, esto, que se conserva tal cual. Ustedes ya me conocen, que me encanta la ropa y los lugares así, que tienen esto, la lana, ¿no? Que me llama muchísimo la atención. Miren, acá en este lugar encuentro estas prendas que son maravillosas. A ver, voy a probarme esto. Miren, esto es una preciosura. Los distintos modelos que hay son realmente hermosos. Hermosos. La tranquilidad y el contraste. Un auto aquí, en medio de la calle, como si lo hubieran dejado ayer. Y allí, un barcito donde la gente disfruta, charla. Y yo voy a seguir recorriendo, porque voy descubriendo estos lugares mágicos. Y yo voy a caminar por corrientes. Miren todos. Otro de los sitios interesantes que hay que visitar, haciendo esta recorrida por la parte histórica y este casco. Llegar hasta aquí, a este lugar, que es donde se construyó la Casa del Gobernador. Allá por el año 1680, el gobernador de Río de Janeiro llegó con algunos colonos europeos para fundar la ciudad. Se construyeron algunas casas, pero esta era muy importante porque la iba a utilizar una autoridad. Podemos imaginarnos estas paredes altas, bien resistentes, de madera y techos de teja. Todo este rincón oriental del Río de la Plata es realmente hermoso y digno de conocer. Es un patrimonio cultural y a la vez, una zona cargada de paz, bellezas naturales y mucho encanto. El programa de hoy ya está llegando a su fin. Creo que tuvimos una muy buena experiencia de recorrer sitios y lugares encantadores y no muy conocidos. La colorida ciudad de Nápoles, en Italia, es un cuadro hecho realidad, donde se respira naturaleza y una vida social encantadora. Como también navegar por la región de las Dálmatas del Sur y disfrutar de esas islas mágicas inolvidables que seguiremos conociendo más adelante. Ni hablar de lo que vivimos por nuestra Patagonia a bordo de un crucero de placer, donde la estadía y los sitios que se visitan son imperdibles. Y terminando con esta romántica ciudad amurallada de Colonia del Sacramento, que nos ha dejado sin palabras. Todo un recorrido por diferentes regiones del planeta que nos permitió vivirlo como si estuviéramos allí. En siete días más, nos volveremos a encontrar con este espacio dominical donde juntos viajamos a través de nuestro mundo visual. ¡Los espero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!